Intervenciones urbanas. Casos. La vida en la calle es la base de la sociabilidad urbana. Por eso el espacio público va unido al hombre desde el arranque de las civilizaciones. El diseño urbano ha tenido poca influencia en el uso cotidiano que de él hacen los habitantes de la ciudad. Por lo tanto, determinar el porqué de un éxito permitirá conectar con los más directos beneficiarios, que serían los ciudadanos. Cuando hablamos de espacio público de las ciudades, pensamos en las calles, las plazas, los lugares de encuentro, de observación, donde los ciudadanos participan y ocurren los acontecimientos. La ciudad es el lugar por excelencia de la afirmación del espacio público desde la intervención del águara griega a la formación de la burguesía en las principales ciudades europeas, basado en resolver cuestiones funcionales que han abandonado el carácter simbólico del espacio público. Pero frente a esta herencia histórica, existe en la actualidad una conciencia de espacio público emocional, vivo y social, que representa un lugar de consenso de la colectividad y la integración. Ciudad postmoderna, en los años 50 y 70, décadas del desarrollo económico, fue una etapa de ordenamiento urbano y expansión de las metrópolis. Se priorizaron la infraestructura de transporte, vialidad, crecimiento de las áreas residenciales y la aplicación de la zonificación del suelo. En los últimos 50 años, ha tenido lugar la metropolización, un proceso que sucedió a la pura aglomeración de las poblaciones y que se relaciona con la fragmentación de estos a lo largo de las principales vías de circulación. Crisis del espacio urbano. En las metrópolis latinoamericanas podemos encontrar la disminución de la población en las zonas centrales, el incremento del número de familias en edificios de barrios deteriorados y en la interminable periferia. Constantemente, cualquier ciudad del mundo necesita evaluar su estructura y confirmar si ésta funciona de manera eficiente y si hubiera algún problema, el proceso de renovación urbana se encargará de solucionarlo. Entonces, es importante analizar la problemática de cada ciudad para así desarrollar alguna estrategia proyectual. Renovación, regeneración urbana. Estudia la transformación y reforma de la ciudad consolidada, prevaleciendo la idea de permanencia de ciudad. De igual manera, es un proceso progresivo, integral y participativo, que a través de acciones como la rehabilitación, restauración, obra nueva, etc., comprende, interviene y trata escenarios urbanos consolidados, deteriorados para evaluar su calidad de vida. Continuamos con los espacios de oportunidad. Cuando desarrollamos una intervención urbana, primero desarrollamos el análisis del sitio, vemos los espacios de oportunidad, algunos puntos claves para desarrollar dicha intervención, ya sea un espacio público, la creación de un parque, la modificación de algunos mobiliarios, pero eso sí, es importante mencionar la calidad de vida. Un caso práctico del desarrollo urbano sería la oportunidad de recuperar el espacio petronar, y esto fue desarrollado en Valencia, España. El ayuntamiento de la ciudad de Valencia, España, tiene contemplado ensanchar dos calles en el centro de la ciudad. Esto se ha presentado el ayuntamiento como propuesta para recuperar las calles del ensanche para las personas, reconvirtiendo un cruce en la plaza. El proyecto municipal renueva materiales ensanchando las aceras sin atender necesidades básicas, como el arbolado necesario, su sombra, los bancos, o una prioridad de recorridos peatonales que gozan otras calles de la ciudad. Ahora veamos su intervención. Finalmente, esta semana hemos trabajado una intervención urbana, la renovación, los espacios de oportunidad para un diseño urbano. La renovación, 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 la